Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico X y en Twitter como Ámbito Jurídico. Soy Sara Cruz y estas son las noticias más importantes de la semana. El Ministerio de Hacienda reglamentó los tres últimos días sin IVA del año. Ahora los pagos en esta jornada podrán realizarse en efectivo, tarjetas débito y crédito o cualquier otro mecanismo de pago electrónico. La exención se mantendrá siempre y cuando los bienes sean entregados al consumidor final o recogidos por este dentro de las dos semanas siguientes. Por su lado, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una circular con instrucciones para los comercializadores. Por ejemplo, deberán publicar las condiciones necesarias para acceder al beneficio, pero especialmente tendrán que implementar protocolos que garanticen la capacidad operativa de sus plataformas. Continuemos con el tema tributario, porque se conoció la propuesta de plazos para pagar impuestos y sus topes en el próximo año. El proyecto de calendario tributario indica que los grandes contribuyentes presentarán la Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios en su primera cuota entre el 8 y el 21 de febrero del 2022. Polémica causó un fallo de la Corte Constitucional en el que se indica que las presuntas víctimas de delitos sexuales tienen derecho a denunciar públicamente los hechos que padecieron. Para el alto tribunal, callar en redes sociales o a través de medios de comunicación a quien aduce haber sido la víctima de un delito es un acto de censura. Y va más allá, pues permitirle a esta persona expresarse libremente no significaría un perjuicio en contra del acusado, pues el alto tribunal considera que la presunción de inocencia se mantendría incolume y sólo podría desvirtuarse con una sentencia condenatoria. Pasemos a un tema que interesa a todos, la movilidad. Según el Código Nacional de Tránsito, en el evento de un accidente en el que se incurra en una infracción de tipo penal, las autoridades tienen atribuciones y deberes de policía judicial. Así, en dichos casos, el agente que conozca del hecho levantará un informe descriptivo con copia inmediata a los conductores y remitirá dentro de las 24 horas siguientes copia al organismo de tránsito competente y el original a la Fiscalía General de la Nación. Concluyamos con el tema laboral, pues el Departamento Administrativo de la Función Pública recordó que la implementación del trabajo en casa no requiere que se modifique el reglamento interno del trabajo ni el manual de funciones. Entonces, la empresa privada o entidad pública es la facultada para determinar la forma como se implementará este modo de trabajo, para que se puedan cumplir las funciones propias de la organización. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com. ¡Feliz fin de semana!